Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy voy a grabar el vídeo desde un enfoque distinto, más práctico y menos teórico, para explicaros la incompatibilidad o la compatibilidad de tomar alcohol mientras está de baja médica. Algunos trabajadores creen que por tomar un par de cervezas mientras están de baja médica no pasa nada, porque es algo irrelevante o poco significativo, pero a más de uno le ha provocado un incendio con su empresa. En este vídeo vamos a ver tres casos reales de tres despidos que se efectuaron contra trabajadores que mientras estaban en una situación de incapacidad temporal de baja médica tomaron alcohol y fueron descubiertos. Veremos cómo dos de estos casos se declararon improcedentes y otro se declaró procedente y veremos los argumentos que utilizaron los jueces en cada sentencia. Si os gustan este tipo de contenido suscribíos a mi canal de YouTube porque así me ayudáis a seguir creciendo. Antes de empezar, vaya por delante un pequeño apunte teórico para explicar que durante una baja médica el trabajador deja de tener las obligaciones habituales de acudir a su centro de trabajo, cumplir un horario, cumplir unas funciones, etcétera, pero sigue teniendo obligaciones, especialmente la obligación de seguir el tratamiento médico que se le haya prescrito y recuperarse cuanto antes para reincorporarse a su puesto de trabajo. Tanto la mutua como la empresa soportan una carga económica mientras el trabajador está de baja médica. La mutua es quien suele pagar la prestación por incapacidad temporal, lo que cobra el trabajador durante su enfermedad y la empresa sigue cotizando por lo menos hasta el año y medio de baja médica. Por tanto, ambas quieren que el trabajador se recupere y se reincorpore cuanto antes. Una conducta del trabajador que pueda interferir o perjudicar esa recuperación y alargar la baja médica o que pueda evidenciar que el trabajador ya está recuperado y está simulando la enfermedad para alargar indebidamente la baja médica supone una falta disciplinaria que puede comportar el despido del trabajador y además la suspensión o extinción de la prestación por enfermedad si la mutua detecta una conducta fraudulenta. Sin embargo, antes de despedir a un trabajador hay que valorar si realmente lo merece porque no toda conducta es suficientemente grave para justificar un despido disciplinario y este fue el caso de un trabajador que durante una baja médica por ansiedad y depresión, un trastorno mixto, ayudó a su padre a montar una caseta en una feria, llevó algunos materiales a esa caseta y después se tomó una cervecita con él. Fue despedido por la empresa al considerar que esa cerveza y esos trabajos que había realizado eran incompatibles con su baja médica y que por lo tanto suponía una transgresión de la buena fe. Pero el despido fue declarado improcedente porque el juez consideró que su comportamiento no había perjudicado a su recuperación y que esa cerveza no era incompatible con su tratamiento porque era sólo una cerveza y tampoco le perjudicó a nivel anímico, no perjudicó el cuadro ansioso depresivo por el cual estaba de baja médica. Sin embargo, en un caso mucho más extremo que el que acabo de comentar, un trabajador de baja por un trastorno depresivo fue despedido por su empresa por frecuentar pubs y locales de ocio nocturno y beber alcohol sin ningún reparo. La empresa, conocedora de estos hechos, porque alguien se lo dijo lógicamente, contrató a una detective que hizo un seguimiento durante varias noches al trabajador y una de esas noches entabló una conversación con este. El trabajador le confesó que estaba fingiendo su enfermedad para conseguir esa baja médica. Incluso se ofreció a enseñarle a la detective, no sabía que era detective lógicamente, cómo engañar al médico para conseguir una baja médica. La empresa lógicamente consideró inaceptable este comportamiento y despidió al trabajador. Y el juez calificó ese despido como procedente, sin indemnización de ningún tipo, al considerar que las copas que tomaba habitualmente el trabajador por la noche estaban contraindicadas para el tratamiento que tenía prescrito para la depresión y que además afectaban a esta patología. Es decir, eran incompatibles tanto con la depresión como con la medicación que tomaba el trabajador, o que supuestamente debía tomar el trabajador. Y aparte, también se tuvo en cuenta la confesión de que la enfermedad era fingida, motivo por el cual se declaró el despido procedente y el trabajador no cobró indemnización de ningún tipo. Y finalmente, vamos a comentar un caso que evidencia que no siempre estar de baja médica es incompatible con salir de fiesta, salir a bailar o realizar actividades de otro tipo, siempre que no se tengan conductas que perjudiquen o interfieran la recuperación del trabajador. Y este es el caso de una trabajadora que fue despedida estando de baja médica por un periodo de tres días debido a un trastorno de ansiedad. Por lo visto, la empresa la vio bailando en una fiesta y tomando alguna consumición cuyo contenido se desconocía. No se sabía si era una bebida alcohólica o una bebida de otro tipo. En este caso, el juez consideró que al no estar acreditado ni el contenido de la bebida ni el tratamiento que seguía la trabajadora, no había incompatibilidad de ningún tipo. A la trabajadora únicamente le habían prescrito reposo durante 72 horas. Y finalizadas esas 72 horas, se reincorporó a su puesto de trabajo. Y el juez argumentó que acudir a una fiesta durante una baja por ansiedad no solo no es incompatible, sino que muchas veces está recomendado por el propio médico o psiquiatra. Es la llamada terapia ocupacional que trata de alejar al paciente de sus problemas y de sus angustias realizando actividades que le distraigan. Acudir a una fiesta, realizar deportes, a ir a tomar algo con los amigos, etc. Actividades que, aunque se esté de baja por esos motivos, son perfectamente compatibles y no deben comportar ningún problema, ninguna falta disciplinaria, ninguna sanción y mucho menos el despido disciplinario del trabajador. Estos tres casos los tenéis explicados en un artículo que he redactado en laboroteca.es, en el que además enlazo las correspondientes sentencias para quien quiera leerlas en su integridad. Os dejo el enlace en la caja de descripciones de este vídeo y con ello pongo punto y final al vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido este contenido. Si es así, no dejéis de suscribiros a mi canal de YouTube y por el momento me despido de vosotros. Hasta muy pronto, hasta el siguiente vídeo.